Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Reportan deslizamiento de tierra en carretera Tapijolapa, en Tacotalpa. El Ayuntamiento de Tacotalpa, a través de su Dirección Municipal de Protección Civil, informó que durante la madrugada de hoy se presentó un deslizamiento de tierra. A través de sus redes sociales hicieron la alerta a la población, para que tomen sus precauciones. Precisaron que lo anterior se debió al rebrandecimiento de la tierra por las lluvias que se presentaron en los últimos días. Este deslizamiento bloqueó la vía de comunicación en su totalidad, por lo que un grupo de personas voluntarias iniciaron los trabajos para poder remover el material. Durante las maniobras, se originó un segundo deslizamiento. Por lo anterior se dijeron a la espera de maquinaria pesada para poder habilitar la carretera y no dejar incomunicada a las localidades. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.